Estamos con Leonor Curti, autora de El mal transparente, la novela que a mí me atrapó mucho. ¿Cómo estás, Leonor? Gracias por invitarme. Bueno, contame sobre la novela, El mal transparente, que editó Nova, ya el Nova. Espreso Nova Ediciones. Ah, se llama así. Ah, perfecto. ¿Tu primera novela es esta? Es mi primera novela, sí. Ah, bueno, muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, contame algo así sobre el argumento, después lo vamos a debatir. Bueno, te diría que intenté hacer una novela de suspenso. La trama gira alrededor de la vida de una familia en la que empiezan a pasar cosas extrañas con sus miembros. Y alrededor de un secreto familiar que empieza como a dejarse intuir y luego a rebelarse. El personaje principal es una mujer que tiene un hijo y un marido que se vuelve como una especie de investigadora de una suerte de Sherlock Holmes detrás de unas pistas que le llegan. Y bueno, y a ellas como que se les va empezando a revelar todo este secreto que te digo de la familia y todo empieza a cambiar sin posibilidades de que la vida vuelva a ser como antes. Acá los protagonistas son Juan Patricio, Ana Julia, que además quiere que le digan Ana Julia. Sí, quiere que le digan Ana Julia. Porque cuando le dicen Ana no le gusta. Sí, exactamente. Y Patricio que es el hijo de ellos dos. Sí. Y hay otros personajes, pero digamos que todos quiera entre ellos tres, ¿no? Juan Patricio, uno cuando llega al final de la novela dice, es de última. Es terrible. Porque además, que te lo avisa al principio de la novela su relación con los hermanos. Sí. Pero al final decís, ah, bueno, no es que yo entendí mal. No. Lo hace. Bueno, sucede en muchas familias, me da la impresión, que puede haber como trato diferente entre los distintos hijos o hijos elegidos y otros hijos no. Y bueno, a Juan Patricio le toca como participar de determinadas cosas que él al principio, hablo un poco enigmáticamente porque si... No lo vamos a contar todo. Claro. No, porque si no, si revelo cosas de la trama, es como que cae el misterio, el suspenso, ¿no? No, no, claro. Y esa cosa atrapante. Pero bueno, él queda como involucrado en cosas que cada vez lo van orientando más en una dirección, yo diría, hacia una especie de cinismo calculador y que a la vez tiene mucho éxito, logra... Es muy buen comerciante, muy buen empresario. Logra éxitos empresariales muy importantes que serían como una suerte de... a ver, como si eso subsanara o justificara, ¿no? Todo su modo de ser y todas las decisiones que él toma y todas las que no toma y... Y bueno, está muy metido, muy tomado en todo eso y cuando se llega al final, él se mantiene coherente, creo yo. O yo lo quise coherente con lo que se desplegó de este personaje en toda la novela. Sí, él llega coherente con sus ideas, no con el resto, porque ya tiene la hermana Beba, que él le puede dar una mano, pero no le da una mano. Y esta, cuando va a tomar el té con la cuñada, Ana Julia, con Beba, que decís... La lleva a las violetas sabiendo que está mal económicamente. La lleva a las violetas, ¿no? Si no recuerdo mal. Que está mal Beba económicamente y anímicamente. Le pasa por el rostro, que tiene que cuidarse, porque a la Julia se siente más gordita, pero pide. Una por la torta y se come toda la torta. Como que no le deja a la otra. Es como el egoísmo. Son como esas pequeñas perversidades que hay entre parientes, entre familias, esta cosa que también Beba, en cierta forma, no es en todo ingenuo, ni es tonta tampoco. Entonces, le dice, tomando esto que vos decías antes, llega y lo primero que le dice es, hola, Ana, ¿cómo estás? Sabiendo que eso le va a caer mal. Y le dice, no, Ana Julia, ¿me acordé? Claro, claro. Entonces, me divertía mucho pintar este tipo de situaciones familiares de las que seguramente todo el mundo vive alguna. No, pero en este té que toma Ana, Julia y Beba, Beba va con un problema importante, digamos, ¿no? Económico, con la salud de su marido. Y la otra está preocupada por otras cosas, que decís, son nimbias. Pero le dice, bueno, vos la pasás mejor que yo. Y la otra tiene todo resuelto, casi todo resuelto, porque a mí me parece que está vacía, está llena de dinero, pero vacía en su espíritu. Sí. Dinero tiene mucho. Y no sabe qué hacer con el dinero. Bueno. Sí sabe, pero... Es un poco también una postura defensiva, no querer involucrarse mucho en lo que le pasa a la otra, para no tener que pensar en lo que le pasa a ella. Claro. Eso es muy como al comienzo de la novela. Porque me parece que hasta ahí ella no sospecha lo que viene después. Exacto. Ahí empieza. Ella empieza como a vivir una pequeña incomodidad, que algo no está funcionando, que algo está desarrancándose, digamos, sin tener muy en claro qué. O sea, ella intuitivamente siente que algo pasa, pero no puede precisar qué. Entonces todavía está como en esa disyuntiva de... ¿Dónde me paro? Claro. Si estoy acá o no estoy más de acá y empiezo a ver qué es lo que está pasando, ella en algún momento toma una decisión y trata por lo menos de resolver esto que aparece incomodándola en su vida sin saber muy bien a dónde la va a llevar, ¿no? Claro. Sí, no sabe dónde la va a llevar. No, no sabe. Ni se imagina. Ni se imagina dónde la va a llevar. Y me gustó, no lo voy a decir, la decisión final de ella. Porque pensé que iba a tirar todo por la borda, pero no. No me gustó mucho. Yo hubiera hecho lo mismo. Bueno, es muy gracioso porque te cuento esto porque yo, ¿viste? Trato siempre de ver qué le resulta a los lectores, porque cada lector es como que reinventa la novela, ¿no? Le da su propia lectura. Y es muy gracioso que, digamos, sin decir de qué se trata ni cómo termina ni qué es lo que pasa, pero como que elegí que existiera un mínimo margen, un mínimo margen para algo diferente. Y lo gracioso es que si el lector es hombre, a veces resulta que... No, para nada. Claro, claro. O sea, está totalmente arruinada, no tiene solución posible. Y, digamos, yo dejé un final totalmente abierto. De hecho, alguien me dijo, me parece escribir la continuación porque lo dejé abierto. O sea, es... No, para una continuación, sí. Y sí. Sí, sí. Y otro personaje es Patricio. Patricio. Un joven que es el hijo de ellos dos y que supuestamente estudia, pero uno sabe que mucho no estudia, no trabaja, vive en la pavada y vive del dinero del padre. O sea, como no le importa nada. Lo triste es que hay muchos chicos parecidos, ¿no? Que viven de lo que el padre les da. Sin involucrarse, sin comprometerse a estudiar, por lo menos. Lo hacen... Mira revistas, nada más, y películas. Y después se junta con una persona, unos amigos del club. Sí. Que tampoco sabe muy bien quiénes son. Pero como él está así como medio extraviado... Claro, porque la primera salida que tiene, es muy fuerte. Sí. Decir, bueno, ¿dónde irán? Pero él va igual sin saber a dónde va. Sí. No le importa nada. Porque también creo que está vacío. Está lleno de plata, pero vacío... Están los dos vacíos, madre e hijo, llenos de plata, pero vacíos de espíritu. ¿No? Y el que tiene... Y el padre también. Además trae una novia de Brasil que dijo... Ahora trae una novia, tiene dinero y la alquila en el departamento, no se lo compra. Es terrible. Bueno. Sí, ¿qué te puedo decir? O sea, era un perfil. Yo quería... No, claro. Quería explotarlo al máximo. Claro, porque en un momento él, yo creo que sospecha que diciendo, bueno, de última, si termino con ella, que se arregle con las cuentas. Por eso digo, qué terrible, ¿no? Porque de última tendría dinero como para comprarle un departamentito. Bueno, en realidad, dice esto de que la realidad supera a la ficción. Uno, si ve noticieros o lee diarios, te enterás de cada cosa. Claro. Pero realmente, nada, lo que relata la novela es una cosa pequeña. No, pero tiene un gran reflejo con la sociedad también, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo que se va sabiendo hoy por hoy, que antes no se sabía. Sí, y también con cierto... Todo con la gente como muy adinerada. Sí, y con cierta indefensión, con cierta vulnerabilidad de determinado tipo de mujer, ¿verdad? Que uno, por ahí, podría pensar que hacen lo que quieren, que la pasan bien y qué sé yo, pero que pagan su precio, ¿no? A mí me interesaba también. Claro, porque yo en un momento cuando ella, ellos se conocen en Brasil, que es una chica que él conoce por un book de hotel, y se enamora y la trae, y la chica dice, tengo que pensar lo que voy a dejar. Hay que pensar y dejar todo para irse a otro país, atrás de un hombre que sabés que siempre vas a hacer la segunda. También yo pensaba en ella, ¿no? Y a estas chicas, que a lo mejor dejan todo para irse atrás de un señor que le promete cosas que después no siempre puede cumplir, ¿no? Sí, o no le interesa. Una vez que consiguió lo que quería, tal vez no le interesa cumplirse, ¿no? No, claro, sí. No se ocupa de eso. A Juan Patricio no le interesaba. Iba de vez en cuando. Yo les cuento a la gente. Léanlo, porque van a decir, yo conozco a algunos. Sí, también. Y eso también me han dicho. Eso también me han dicho que... Reconocen... Reconocieron personas que conocen de sus vidas, que yo en mi vida vi. O sea, no... Claro. Que no tienen que ver conmigo. Lo cual es bueno, porque quiere decir que los personajes están encarnados. Están vivos. Están vivos. ¿Cómo surge la idea de la novela? El argumento, así. La idea de la novela surge con un deseo muy fuerte de escribir una novela, previo a tener cualquier idea de la trama ni de nada. De tomarlo como un gran desafío, de decir, bueno, yo podré escribir una novela. Y surge, digamos, aleatoriamente, te diría, porque yo no encontraba cómo. Después que la escribí, digo, bueno, escribir una novela es como crear un pequeño cosmos. Tenés que armar todo un universo que a priori parece como muy difícil de pensar por dónde empezar. Y te decía que surge como aleatoriamente, porque fui un día a escuchar a la Casa de la Cultura, a Ricardo Piglia. Y le preguntan algo sobre sus novelas y sobre Emilio Renzi. Sí. Que justamente ahora está por salir el primer tomo de su diario. Y bueno, nada, y algo que dijo él fue la pista que a mí me sirvió para encarar el proyecto, que fue, bueno, todos sabemos que una novela empieza teniendo un personaje. ¿Cuánto es el primero que nació de los de todos? Patricio. ¡Ah, mira! Sí. Y además me pasaron cosas muy locas, que yo considero muy locas e interesantes con esta novela. Porque el personaje que yo tuve en mente fue Patricio y la idea era completamente otra cosa. Este, que ya mucho ni te la podría reconstruir porque la novela la escribí a fines del 2011. Este, y... Bueno, empecé como a pensar en la vida de este pibe, cómo armarle una familia, digamos, situarlo en tiempo y en el espacio. Decidí que me gustaba la idea de que fuera una familia descendiente de inmigrantes irlandeses. Sí. Digamos que hubieran llegado a la Argentina, no por elección propia, sino por verse forzados por una muy mala situación en su país de origen, que es el abuelo. Claro, que son los abuelos, te iba a decir. El abuelo. Pero después descubrimos que había algo más también. Este, sí, y... Yo esperaba que la gente lo busque en el libro, que era el algo más que había de la abuela. Sí, bueno, la abuela generalmente es un personaje muy importante, aunque apenas aparece. Sí. Dejó grandes marcas. Sí. Y... Bueno, y nada, fue surgiendo así y... Y bueno, te decía que lo que me pasaba era que yo le di como una estructura de pequeños relatos que se iban entrelazando. Cada capítulo es como un pequeño relato que finalmente termina enlazado a lo que viene más adelante. Y... Bueno, me sentaba en la computadora, yo fui a la computadora, realmente sin saber muy bien para dónde iba a disparar. Quizás el día anterior había hecho una notita sobre lo que había escrito en ese momento y cómo pensaba yo que lo iba a continuar. Sí. Pero me sentaba y dejaba que fluyera. Sí. Y... Y hubo momentos donde me encontré, finalmente, escribiendo cosas que no pensaba. Y que... Este... Yo, digamos, como... Como escritora tenía que tomar la decisión si eso que había salido de otra manera, que como yo lo había pensado, lo dejaba o lo sacaba. Claro. Entonces, bueno, si lo escribí así, lo dejo así. Y después, veré cómo hago para que la novela cierre. Claro. ¿Me entendés? Este... Y... Y bueno, este... También me pasó que uno de los capítulos que más disfruté, que más me disfruté escribir y más difíciles para mí, fue el de la charla del club sobre fútbol. Ah, claro. Y que resultó que lo tenía terminado, cerré por ese día, me fui a mi casa, y al día siguiente, cuando lo fui a buscar, se me había perdido. Así que lo tuve que escribir de vuelta. Ah. Y también, dije, bueno, solo yo sé que escribí este capítulo. ¿Qué hago? ¿Lo escribo de nuevo o directamente lo omito y nunca jamás nadie se va a enterar? Claro. Y dije, no, lo escribo de nuevo. Y lo reescribí. O sea, me pasaron cosas así con la novela. ¿Dónde escribís? Porque decís, escribí y me voy a mi casa. ¿No escribís en tu casa? Eh, no. No, en ese momento no. Lo escribí en lo que funcionaba como mi estudio. Ahora, este... Algunos escriben en bares, viste, digo... Bueno, hay partes escritas en un bar, por supuesto. Bueno, algo muy... muy de lo cotidiano, te cuento. Mi hija hacía un curso, yo la llevaba, tenía dos horas y pico de espera, entonces me iba con la computadora portátil a un bar y escribía. Y dos horas son importantes. Sí, a veces me rendía, ¿no? Este... No, a mí no me cuesta mucho concentrarme en el bullicio y... Ah, eso es bueno. No, no me cuesta. A veces me cuesta más y hay un silencio total. De hecho, bueno, le escribí otra cosa graciosa. Para mí graciosa, para mí, para otros es... estaré medio chiflada. Escribí la novela escuchando siempre el mismo CD, todo el tiempo. ¡Ah, mira! Sí. ¿Cuál era el CD? ¿Qué tipo de música era? Es este... un CD que se llama Older, de George Michael, que a mí me gusta mucho, que es muy suave, muy... Ah, era chimpón, chimpón. No, no, no. Ah, está bueno. No, es este... es un disco muy... muy relajado, este... y... que a mí me gusta mucho, ¿no? Que... además, este, me gusta mucho cantar, por lo tanto no puedo poner música que me haga cantar. ¿Sos cantante también? No, me encantaría. Me encantaría, pero me gusta mucho cantar. Canto desde siempre y... Por eso te digo, una música que me acompañe, pero que no me involucre mucho emocionalmente porque me saca. Claro. Hablamos de un estudio. ¿A qué te dedicabas antes o te dedicás en paralelo a la escritura? Mirá, soy psicoanalista. Ah... Y practiqué el psicoanálisis en muchos años, más de 15 creo. Trabajé muchos años en un hospital, en un servicio de psicopatología. Y después, este, por una cuestión, digamos, de la vida, que no fui a vivir a Chile y... No, 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 tenía que hacer algo, me aburría, no podía, no tenía muchas posibilidades. Empecé primero a leer mucho, a escribir, después hice un año de facultad allá, en la carrera de escritura creativa. Ah, qué lindo. Me gustó muchísimo, la pasé muy bien, fue un año muy intenso. Y después, nos repatriamos y ahí empecé como mi derrotero más literario, ¿no? Empezar a buscar un camino en talleres de lectura, en cursos que se dieran en ámbitos públicos, museos, ese tipo de cosas. Y realmente te diría que fue todo este tiempo, el último año de allá, y todos estos 10 años, que además me transformé en una gran lectora. Porque tenía razón, el escritor debe leer. Sí, debe leer mucho. Debe leer mucho. Sí, y de todo un poco. De todo un poco. Hay algún género que te guste en especial, que diga, este es el que me compro, tengo 100 pesos, y nada más que puedo comprar un libro. ¿Qué libro, qué género te comprarías? Es difícil. Sí, esa es una pregunta que no te puedo contestar. No sabrías. No, es como si me dijeras, bueno, vas a la casa, antes, porque ahora te puedo bajar todo por internet, aunque a mí me siguen gustando los discos, pero es como si me dijeras, vas a una disquería, ¿qué disco te compras? ¿Te podés comprar uno solo o no sabes? Es muy difícil. A los que no gusta leer. Es muy difícil. Y además, sigo por ahí autores. ¿Qué autor, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, te lo nomé de acá, te lo nomé de Ricardo Piglia, me leí todo de Piglia. Y él tiene cuentos, novelas, pensamientos, críticos. O sea, y disfruto por igual cualquiera de mis regalos. El sábado creo que dar una película de 300, viene este cuaderno, que después se va a dar en el cine. Exactamente. Me voy a la oportunidad para verlo de él. Después, bueno, me gustan mucho clásicos, me gustan mucho Shakespeare, me gustan mucho Cervantes. Me cuesta recordar porque... No, no, pero en general todos. Pero me anoto los libros. General todos. Los libros que leo, llega un momento que me voy olvidando, pero es como... Me olvido que los leí, pero los tengo, ¿entendés? Sí, no, no, los pasa todos. Son míos, los incorporé. Es variado, desde el policial, el suspenso, el romántico, el ensayo. Bueno, me gustan mucho Cortázar, me gustan mucho Borges, me gustan mucho Roberto Ards, me gustan, te voy a nombrar, algunos con los que quizás tengo posibilidad de tener algún contacto, porque hay algo en el mundo de la literatura de mencionar solamente escritores que a mí ya murieron, que a mí me parecía medio tremendo. Entonces, te voy a decir, me gusta mucho Jorge Concilio, me gusta mucho Samantha Juevlin, que acaba de presentar un libro. Leí también mucho de Carlos Gamerro. ¿Qué más te puedo decir? Mi biblioteca es muy variada. Me gusta mucho la literatura latinoamericana, mucho. Por supuesto, García Márquez, Juan Rulfo, lo admiro profundamente. Literatura más seria, más comprometida de pronto, ¿no? A lo mejor más los que llamamos bestsellers, a lo mejor no. No, no, yo paso de largo de la mesa de los bestsellers. Claro, porque son los libros para el colectivo, ¿no? Para ir leyendo en el colectivo. A mí me gustan. Te digo, la verdad, yo no podría opinar siquiera. Sé que no es lo que elijo, pero no te puedo decir si son malos, si son buenos, porque no los consumo. No, tienen su público, a mí me gustan, pero son para leer en el colectivo viajando. Hay libros que son para leer en tu casa. Yo tengo dos tipos de libros, el que leo en casa, con papel y lápiz, que no tomarlo, y el que leo en el colectivo, que sabes que, para viajar, que estás viajando. Exactamente. Son dos libros. Pero vos, y los libros los guardas todos, te gusta tenerlos. Uy, sí. ¿Y sos de releer? Sí. Ah, yo también. Soy de releer, de escribir. Que hay muchos de los personas en horror, pero yo escribo los libros. ¿Lo escribís? Yo, no. Yo los escribo porque siento que me los apropio. Claro, sí. Pongo comentarios. Qué bueno. Al lado, o uso resaltador. Ah, mirá. No, sí, sí, sí. Yo me los apropio, son míos. Porque te quedó de la carrera eso. Supuestamente. Bueno, la carrera se hacía. Mirá. Ah, puede ser que me quedó de la carrera, pero también puede ser de la sensación de que ya la cabeza no me da tanto como para decir, ay, me encantó una frase, tal novela, voy, la busco y la encuentro. Ah, no, yo tengo cuadernito para eso. Ah, bueno. Ah, no, yo tengo los cuadernitos al lado de que salimos. Bueno, no, yo tengo, claro, bueno, no. Yo tengo la, voy a la novela y seguro que si la ojeo voy a encontrar lo que busco. Claro, está bueno. Claro, cada uno tiene su estilo. Claro. Yo tengo el cuadernito y digo de qué novela es, y a mí me está en la página, me pongo. Y tengo que buscarlo. Claro. Mirámos, cada uno tiene su estilo. Son las huellas, son mis huellas de lectora, por eso me gusta. Por eso me gusta, no me arrepiento. No, no, claro, sí, 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 sí. Y no, subrayo a mano alzada, todo torcido. Importa, pero vos te entendés y es tu libro, además. Es para vos. Es como mi ámbito más privado, más propio. Y me encanta hacerlo, me lo permito, no siento que le falto el respeto al libro, ni al autor, ni nada. No, 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 seguro. Creo que todo lo contrario, creo que me los disfruto mucho más. Claro, no, 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 seguro. A veces me pasa que esto de releer, o que voy a un libro y a buscar algo y lo encuentro sin ninguna marca, y tengo como la sensación de que leíste o no leíste. No leíste por arriba, ¿no? Claro, claro, me genera como esa cosa de decir, uy, pucha, ¿por qué no lo habré marcado? ¿Por qué no tendré algo? No me gustó que no marqué nada, claro. ¿Por qué no tendré algo señalizado? Porque yo realmente siempre tuve muy buena memoria auditiva, cosa que para mi ejercicio profesional era maravilloso. Pero memoria visual... Ah, mira. Bueno, pero para tu profesión era importante. No puedo acordar que determinada cosa la leí en tal o cual libro, pero si no lo marco, si no lo destaco en el momento que me impacta, después es muy difícil. Claro. Y además, a mí me pasa con la lectura, cuando lo releo, descubro otras cosas del libro. Descubro, descubro... Bueno, puedes decir, ya sabes cómo termina. Sí, pero no es lo mismo. Cuando yo relea tu libro, seguramente le voy a encontrar otras cosas a los personajes. Porque es como que, si bien yo sé cómo termina, he decidido, pero le voy descubriendo otras actitudes que en la lectura, primera, no se las descubrí. Por eso me gusta releer. Me encanta releer porque es como que lo leo... Es un libro nuevo para mí. Claro. O sea, me acuerdo, tampoco sé que es tan seril que me olvido de todo. Pero sí me acuerdo, me acuerdo cómo termina, me acuerdo de los personajes, pero digo, mira, acá le descubrí algo nuevo. Qué bueno. Eso me gusta a mí, ¿no? Yo sé este... Es el poder del lector. Claro. No sé qué después de esto me interna, pero bueno, es lo que le acabo de decir. ¿Qué qué? Después de esto me internás. No, para nada. La licenciada ya llama al 9-11. No, para nada. Es el gran poder y la gran posibilidad del lector. De hecho, bueno, en un relato que en este momento no me acuerdo cuál es, un cuento o en un ensayo, realmente no me acuerdo de Borges, él dice que el libro nunca es el mismo porque pasó el tiempo. Claro, se lee con otras coordenadas temporales, cronológicas y lo que sea, y se lee diferente. Claro, mamá, viviste uno o dos años más. Porque seguramente cuando yo vuelva a leer tu libro habré conocido algún Juan Patricio, alguna Ana Julia y algún Patricio. Y va a decir, mira, ahora me entra diferente porque yo no conocía a alguien así. ¿Qué es lo que decía Borges, no? De pronto, como han pasado varios años, vos viviste y maduraste. Por eso es un libro que releo permanentemente y que cada vez que lo leo me emociono y descubro cosas del principito. Es uno de esos libros que me sigue, a pesar de todo, emocionando. Porque decía, pero es un libro sencillo. Sí, pero yo se sigo descubriendo cosas. Porque tiene que ver también con el estado de ánimo de uno, ¿no? Por supuesto, uno nunca lee de la misma manera. No es el mismo. No. Realmente uno no siempre es el mismo. Y, bueno, ¿y ahora alguna propuesta nueva, pensando en alguna nueva novela o la continuidad de esta? Mira, por ahora a mí me suele ocurrir que cuando me ocurrió con los dos libros que tengo, con el primero de relatos y con la novela, que quedo como en un estado de agotamiento. Sí, ¿no? Sí. Sí. Entonces, necesito primero recuperarme un poquito, descansar la cabeza, sacar todo ese universo de dentro mío. Porque yo también convivo con esos personajes. No, claro, está compuesto de ideas. Todo el tiempo. O sea, por ahí suena medio loco, pero cuando lo estaba escribiendo, casi que vivía más en esa realidad paralela que estaba creando que en la mía, ¿no? Porque la cabeza te queda como afraída en eso. Y, bueno, ahora es como que necesito un poquito de cotidianeidad. Y además disfrutaré todo el libro, de las promociones, de que la gente te cuente. Ah, no, por supuesto. Bueno, eso... Eso es divino, eso es divino. Claro, es que, qué sé yo, como en tu caso, que me dijiste, uy, cómo me gustó que me llegue algún comentario al Facebook o un mail diciéndome algo sobre la novela, o comentarios que no necesariamente sean... Todos buenos, puede ser un comentario constructivo. Mirá, yo no hubiera hecho esto. Personalmente, como te dije ayer... Eso es... No, como te dije ayer que hablábamos por teléfono, que hablábamos para hoy, no la pude dejar. La empecé y no la podía dejar y iba a ver qué le pasa a este Juan Patricio, qué va a hacer. ¿Y quiénes son estos amigos nuevos de Patricio? Uno se involucra. Y además, como te decía ayer, estuviste por una avenida cerca de mi casa, en la avenida Nazca, entre el pibio González y Juan Agustín García, y digo, esta chica vive acá. Porque a mí es lo que me gusta de los autores argentinos, que podés caminar las calles que ya conocés, los bares, que no me pasa con otros autores de otros países que no conozco. Pero acá es lindo cuando decís, bueno, Nazca, che, pero es mi barrio. Habrá venido hasta acá y además viajaste en Metrobús, a vos no, Ana Julia bajó, viajó en Metrobús. Después caminó toda la escuadra y me dijiste que te habías informado, no eras del barrio. Sí, lo busqué, lo busqué. Claro, está bueno eso. De todas maneras, creo yo, es una novela profundamente porteña. Sí. Yo la defino como un cibre porteño, con distintas capas, con distintas capas de líneas de sentido, que cada lector verá cuán profundo quiere ir o no. Claro, por el momento hablás del edificio del rulero, que le decimos el rulero. O sea, uno ya no tiene la vista, tiene la cabeza porque algún día pasó por ahí. Sí. Barranca de Belén, donde vive la chica brasilera. Entonces, sí, son barrios que yo conozco, no me estaba de barrios desconocidos. Eso es lo que más me gusta de los autores argentinos, que uno los disfruta diferente. Así que, bueno, te agradezco mucho por haber venido, por el mal presente. ¿Por qué el mal presente? El mal transparente. El mal transparente, que sí. ¿Por qué el mal transparente? Bueno, es un tema que a mí me interesa mucho, me cuestiona mucho, el tema de ciertas encarnaciones del mal. No me cuesta, me cuesta, cómo decirte, tramitar las encuestas, aceptar las encuestas. Y casi siempre, cuando a uno le genera incomodidad, o le genera pregunta, o le genera, o lo moviliza interiormente, no es muy raro que te metas con eso. Claro. Y transparente porque, bueno, en algún momento en la novela lo digo porque creo yo, o sea, como autora, que el mal se muestra, que en realidad los seres humanos, en general, porque si no fuera así el mundo iría mucho peor de lo que va, en general, negamos que eso exista, o tratamos de no verlo. O cargamos sobre nuestros hombros lo que vemos que está pasando y decimos, ah, ¿será que hice algo? ¿Será que pasa aquello que no me gusta porque yo no me comporté de tal modo? Entonces, también un poco de experiencia de la vida, ¿no? El escritor se nutre de lo que vive, de lo que le pasa, de lo que sufre, de lo que goza. La experiencia de mi vida, de decir, bueno, pero finalmente era eso. Y hay que aceptar que algunas cosas no andan como a uno le gustaría que me hubiera en el mundo. Y bueno, quise, digamos, rodear eso, rodear eso. Que cómo puede, en cierta forma, de decisiones pequeñas, de cosas que parecen intrascendentes o no, pero pueden ir sumándose cuestiones, cositas, decisiones, y qué sé yo, y terminar armándose una especie de artefacto explosivo que después no se sabe cómo desactivarlo. Claro, claro. Eso me interesaba plasmarlo y trabajarlo en la novela. Como que es muy fácil también, algo que yo traté de evitar, es muy fácil establecer dicotomías medio burdas, ¿no? De que Dios, el diablo, el demonio, como que yo considero que el ser humano tiene poder de elección, que es libre, en ese sentido. Y más, cuando me explicabas el título del mal transparente, se me vino a la cabeza uno de los protagonistas que aparece al final, en los últimos capítulos, que es el que se encadenó todo lo que sucede, y digamos que dije, ¿no será este el mal transparente? Porque él también hace cosas, son de venganza, los nombres de la venganza. Sí y no. Sí y no. Sí y no. O sea, porque, este, quizás, él, digamos, recibe un pedido muy especial para llevar adelante esto que está llevando adelante de alguien muy especial. Quizás, si no hubiera recibido ese pedido, no sabemos si hubiera hecho lo que hizo, no lo sabemos. Y también, bueno, no quiero develar. No, 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 por eso no digo quién es el que yo pienso, vos te lo voy a decir fuera del aire. Pero, dije, ahí también, porque el mal está, y vos lo estás viendo, y es transparente porque nadie lo ve, ellos no lo ven. Y el mal está. Así que, bueno, espero la próxima novela. Bueno. Espero la próxima novela, no sé si la continuidad u otros personajes, ya irán apareciendo. ¿Cuánto tiempo te llevo a escribir esta novela? Mira, me hicieron esa pregunta cuando hice la presentación. Yo te diría que, vamos a ponerlo así, obtener el manuscrito completo, la primera vez, solo tres meses. Sí. Pero, también me llevó 46 años de vida, que era lo que yo tenía cuando la escribí. Ah, claro. Y después, bueno, es una novela que anduvo mucho, la corregí una vez, la corregí. Hasta que surgió lo de la edición, y después la corregí y la reescribí como diez veces. Claro, lleva su tiempo. Sí, mucho trabajo. Pensá que cuando la lees enseguida, dos, tres días, y a lo mejor a un autor le llevo un año escribirla. Mucho trabajo. No es. Bueno, el periodo de las últimas correcciones, que fue ya con la editorial y los editores, fue intensísimo. Este es el que yo te digo que quedé como agotada. Claro. Y fueron como cinco meses de releer, no sé, diez veces la novela, más o menos. Porque llega un momento que, de tanto leer lo mismo, viste, el cerebro es como que se te abomba. Sí, ya podés descubrir los errores. No podés descubrir los errores. Si falta una coma o sobra, ya no lo podés ver. Si necesitas tomar distancia, por ahí corregiste cosas antes y algunas ya te quedan en descolgadas, y las tenés que eliminar, o te das cuenta que las tenés que reformular. Y no te pasa después que está el libro ya, ¿lo leíste el libro impreso? No. ¿No lo viste leer? A mí se me ocurre que después de este libro se decís, a esto te lo hubiera sacado, mira, a esto le hubiera agregado, debe ser terrible, mejor no leerlo. No, 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 ¿sabés qué? No, no. ¿Ya está? Incluso, incluso, me pasa que, me pasó con el primero, que es de hace cinco años, que no te podría ni siquiera decir cuántos relatos tiene, ni... Ah, está bien, ya está, ya fue. Es como que me olvido. Ya le pertenece al público. Sí, ya es de los lectores, totalmente, y no, yo no me lo leo, no me lo leo, no me lo leo. No, no, debe ser terrible, porque me imagino que estarás ahí, ¿por qué acá no le puse esto y no le saqué? ¡Ay, me quedó esto colgado! No, 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 te cuento... ¿Mejor no? No, lo que sí me pasó con el primero, que esta vez no me pasó tanto, porque hubo mucho más trabajo, de corrección, lo que me pasaba con el primero era soñar, que tenía errores, que me había olvidado de algo importante, cuando lo entregué para que lo evitaran, ahí empezó como una cosa loca de, ¡ay, qué hice! La primera vez de dar el manuscrito a un editorial para que lo plasmen en un libro, es un salto vertiginoso al vacío, que no lo podés anticipar, de ninguna manera no sabés ni lo que vas a sentir, ni qué te va a pasar, lo mismo que cuando tenés el libro en tus manos, es una cosa que, ¡guau! Bueno, a mí al menos me pasa de eso. Yo lo escribí, ¿no? Claro, me imagino, ¿no? Es tu nombre ahí... Es como que acá adentro hay un mundo entero y lo creé yo, no, es algo que es muy emocionante, pero a la vez, una vez que lo presenté y una vez que lo compraron y fue de los lectores... Ya está. Ya está. Me encanta recibir, como te decía antes, el feedback de los que lo leen, me encanta muchísimo, porque verdaderamente, te juro, créeme, Nilda, uno no tiene ni la más remota idea de qué es lo que le puede resultar al lector lo que uno le escribió. Claro, claro. Entonces que te vuelva o que alguien tenga la inquietud de ponerse en contacto con vos para decirte algo sobre el libro, me parece genial, pero no, no lo volví a leer. Bueno, está bien. Está bien. Está bien. Ya lo leíste muchas veces. Está, o sea... Dentro de un par de años, verá, ahora dedicate a escribir la continuación que podría hacer o esperamos otro. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.